¿Cómo se evacuó a San Juan y a San Tomás? El barco iba a llegar a San Juan, pero no pudimos llegar a San Juan porque, por los efectos del huracán María, entonces trajimos a Fort Lauderdale a todos los pasajeros que tenían que volar a Europa o quedarse en Estados Unidos. Y se quedaron a bordo todos los puertorriqueños y gente que tiene casas, que tienen propiedad en San Juan y llegaron con nosotros a San Juan. Al llegar a San Juan ellos desembarcaron, desembarcamos ayuda humanitaria y provisiones que teníamos a bordo y luego ellos fueron a sus casas y embarcamos, como he dicho antes, embarcamos como a 1.800 personas en Puerto Rico y luego fuimos a San Tomás y a Santa Cruz. A San Juan llevamos agua, llevamos comida, llevamos como 500 generadores y algunas cosas que nos pidió FEMA, el gobierno de los Estados Unidos, que llevásemos. Además de eso, muchos tripulantes pudieron salir aquí en Fort Lauderdale y compraron cosas para sus amistades, para su familia, así que muchos tripulantes también llevaron mucha ayuda, cosas como baterías, comida enlatada, pañales para niños, medicinas, etc. Sí señor, yo nací y me crié en Puerto Rico, viví en Florida 10 años antes de venir a la Adventure. Cuando me trasladé a la Adventure, mudé a toda mi familia a San Juan, llevamos 3 años viviendo en San Juan. Mi familia está en Puerto Rico, mi padre, mi madre, mi hermano. Y sí, es bastante personal, pero el trabajo que hemos hecho me parece que es lo correcto por hacer para cualquier persona en realidad. Pero sí, la verdad es que nos ha tocado bastante de cerca en las Islas. Mi rol ha sido principalmente el ser el enlace entre la compañía y los destinos en que operamos y los destinos que sufrieron daño. Para coordinar estos esfuerzos de evacuación y de llevar provisiones. Fue especialmente complicado porque en muchas de estas islas lo primero que perdieron fueron las comunicaciones. Así que fue muy difícil el poder establecer esos contactos inmediatamente, que era cuando ya nosotros queríamos, estábamos listos ya para ayudar a estas islas. No es nuevo, nuestro compromiso es con el Caribe. Un buen ejemplo de eso es lo que estamos haciendo con la terminal del Panamericano 2. Es la terminal que nosotros utilizamos para el turnaround del Adventure. Queremos regresar con el Adventure este viernes. Nosotros mismos proveímos una brigada de limpieza y con nuestros propios ingenieros para hacer un assessment de la terminal. Esto en conjunto con la autoridad de puertos. La autoridad de puertos nos dejó a nosotros básicamente tomar control sobre esa operación para asegurarnos que el Adventure tenga una terminal segura para la operación. La autoridad de puertos nos dejó a nosotros. La autoridad de puertos nos dejó a nosotros. all of you to South Florida today it's truly been a pleasure and an honor for us to provide some support to you and your families and thank you and I hope everything settles down for you and your families as quickly as possible and we'll be with you as part of the community to help bring Puerto Rico back to where it was before so thank you very much it's good to see you thanks for doing all of this thank you for allowing it you've done a great job please thank the executive committee you're welcome great job yeah good to see you good to see you I'm glad to ask you it's okay and it's okay so good thank you you're welcome for your�ve can we help you? please please beat ником ¡Bienvenido! 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 ¡Suscríbete al canal!